hola mis amigos por aquí voy a grabar una canción que me solicitaron por en youtube se llama dímelo de frente algo de los cumpiros del sur y la canción está en sol mayor re mayor y do mayor y la canción va a comenzar más o menos así en estas teclas segunda parte se repite dos veces la misma después los adorno la pura escala de sol y ya cuando canta que sube la segunda hace otro adornito por ahí es todo lo que lleva la canción